¿Quién tengo el gusto? Con Aldair González Ahumada Aldair González, mejor conocido como? Cuiche Cuiche, ok, ¿a dónde me llevas Aldair? A la purificadora, a Lili ¿Ahí le ayudas a una señora? Sí Ok, ¿me vas a explicar qué haces? Ok, sí Bueno, vamos Aldair, ¿y tú con quién vives Aldair? Con mi mamá y mi hermana Ah, ok, ¿na más si es una hermana? Sí, una hermana ¿Ella trabaja, estudia, está casada? Trabaja, estudia Ah, ¿cuántos años tiene? Quince Ah, está joven Va en tercero de secundaria Bueno, mira, aquí metamos la llave Abrimos la puerta ¿Y aquí qué es lo que haces Aldair? Aquí, mira ¿Te puedo dar una pequeña muestra? No, nada más explícame Bueno, mira Aquí vamos Aquí se mete Agarramos Lábamos el botellón acá Ajá, ahí lavas el botellón Aquí le echamos agua Lo lavamos con este tipo de trapo Ajá, ¿por fuera? Por fuera Luego lo metemos aquí Y se les echa jabón adentro Ajá Lo abrimos Agarramos Y metemos el botellón aquí Ajá Y abrimos esta llave ¿Y eso lo enjuaga? No, perdón Sí Ah, ok Y después acá Con esto tenemos el conducto de pie Aquí agarramos el agua Y la vaciamos aquí Pero, ¿dónde llenas el botellón de agua? ¿Dónde llena el botellón? Ajá Este, acá pues Ah, bueno Bueno, si quieres me explícame todo A ver, ¿y esto qué es que está ahí? Esto es el agua purificada Aquí tenemos 1500 litros de agua Ajá Eh, esta va al conducto va pasando hasta allá Pasa toda la tubería Esta manguerita es chiquita Ajá Esta como la ves aquí Va, va, va directa al cuadro que lo prendes Es una máquina que le da el sabor al agua Ok, para que esté rica Sí Y este de aquí Este es un rotoplast Muy grande Que aquí le vaciamos el agua ¿Este es el agua que viene del río? Sí, del río Y aquí Ah, ok Y luego pasa allá Y luego pasa acá A este Y a cada tanque de agua le echamos Ajá Un litro de cloro Ajá, ok Para que se Para que se aclare el agua y se purifique Muy bien Bueno, mira Y acá afuera, ¿qué haces? Te presentaré acá Este tanque lo tenemos lleno de agua Esto ahorita lo tenemos vacío Pero de aquí va conectado Mira, ven por acá Ajá Te muestro Esta bomba que tenemos acá Aquella que está allá abajo No sé si la alcances a ver Ah, la bomba que está ahí Sí Esa se arranca Y pasa hasta aquel tanque Y llena aquel tanque Y llena aquel tanque Y después aquí, mira Podemos agarrar Los pegamos aquí Bueno, aquí A ver esa manguera, ¿para qué es? Esta manguera sirve para agarrar Esta nomás agarramos La ponemos, la metemos en el botellón Y giramos la palanca y bota el agua Ahorita no la bota muy bien Ay, pero esa agua se puede tomar Sí A ver, ¿quiero probarla? A ver, va A ver si sale un poquito Un poquito nomás Uy, si está rica Esta es agua que sale pulificada ¿Es la que vendes? Sí, es la que se vende aquí Muy barata ¿Y si viene mucha gente a comprar este agua? Sí Bueno, mira Para allá no se alcanzan a ver ahorita Hay unas caras Ajá Que nos traen de 18 a 20 botellones de agua Ah, salió A llenar Ajá ¿Vas a estar ayudando aquí en el restaurante también? Sí, aquí en el restaurante ¿Qué vas a hacer ahí en el restaurante? Voy a estar trabajando en mesero Ah, excelente Desde a partir de 11, 12, a partir de mañana Ajá Voy a estar recibiendo a la gente y dando la comida ¿Y qué le recomiendas a la gente que llegue a venir? El caldo de camarón Ah Y los camarones a la diablo Están muy ricos Sí, muy ricos Excelente Y en chupotlados Voy a leer, ¿y tu papi? Sí, sí, no lo conozco ¿No lo conoces? No Mi madre, pues Ella falleció No, no falleció ¿Y tu madre? ¿Quién eres? Con mi abuela Ah, lo dices mamá Sí Mamá ¿Y tu hermana sí está hoy? Sí, sí, mi hermana Ah, ok Pero tienes más familia, aparte de tu abuelita Eh, sí Un tío mío que trabaja en... Es electricista Bueno, ¿hace cuánto falleció tu mamá? Hace como... Bueno, realmente yo tengo 12 No sé 9, 10 9, 10 años Sí, por ahí ¿Y tu papi no lo conociste? Oye, me preguntaba ¿No tienes celular? No ¿Y cómo sabes usar el mío? Bueno, me estuviste llevando Sí Bueno, por tu culpa me caí Sí, sí, sí Sí, perdón No, no es cierto No fue tu culpa Estábamos jugando Sí, estábamos jugando ¿Y de tantos juegos en los que hay? Sí ¿Cómo? O sea, ¿quién te pesta el teléfono? Eh, mi mamá ¿Ulita? Sí, bueno, mi abuelo Y no, pues ahí... El día de mi cumpleaños Yo cumplí un cierto dos años ¿Cuándo? ¿Cuándo? El 25 de julio Ajá Este, pues... Hicimos una reunión ahí en mi casa Me hicieron... Me hicieron comida Y ahí estuvimos El regalo que me dio mi mamá Y mi tío Jaime Ajá Este... Una camisa Y un... Y un celular ¿Y luego te monta el celular? No Me lo agarró Me lo agarró Sí Está ya Bueno, si te consigo un celular Me vas a estar mandando fotos y videos de aquí Sí ¿De la gente que viene? Sí ¿Seguro? Seguro, promesa Promesa Bueno, hace ratito Vamos a checar eso del celular Sí, sí El señor que está ahí te lo va a regalar Ok Saludos Aleir, un gustazo Un gustazo a conocerte Un gustazo igual No cambies, eh Sigue echándole ganas Sí Y sigue trabajando Sí El camisa más gordo